Deja que los hombres guarden los muebles. Yo me encargaré de todo aquí. Tú ve al hospital con tu mujer. Muchas gracias, señora Seref. Gracias. Permítame dejar esto adentro y voy de inmediato. ¿Seguro que no quieres un chofer? No, no es necesario. Bien, ¿hay algo más que quieras pedirme? Escucha, solo asegúrate de que el helicóptero no llegue tarde. No te preocupes. ¿En ti? ¿Nos vamos? Si estás lista, nos vamos. Estoy lista. Empaquí todo muy rápido. Espero no haber olvidado nada. Nos vemos, Tiazar. Sí, nos vemos. Muchas gracias, Tiazar. Vamos. Por favor. Que tengan buen viaje. Gracias por toda su ayuda. Adiós. Que esté bien, señora. Igualmente. Sí. No, no. ver. ¿Qué? No. No. No.